Es mentira que se pueda votar enviando un mensaje de texto a través de su celular y si ve ese mensaje en alguna parte, pues no lo crea. Se trata de una manera fraudulenta de invitar a las minorías afroamericanos e hispanos para que voten por Hillary Clinton. Los anuncios publicitarios han sido enviados vía Twitter diciendo falsamente vote desde casa, evite las filas, incluso agregan el aviso pagado por la campaña de Hillary Clinton. Esto es completamente falso y debe de poner atención para no caer en esta trampa.